Capítulo 2. El hábito de la oración. La marca de un verdadero cristiano. Los que oran. De nuevo te pregunto, ¿oras? Porque el hábito de la oración es una de las marcas más seguras de un verdadero cristiano. Todos los hijos de Dios en la tierra son iguales en este aspecto. Desde el momento en que hay algo de vida y verdad en su religión, oran. Así como el primer signo de la vida de un bebé cuando nace en el mundo es respirar, asimismo el primer acto de los hombres y las mujeres cuando han nacido de nuevo es orar. Esta es una de las marcas comunes de todos los elegidos de Dios, pues tienen la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18.1. El Espíritu Santo, quien los hace nuevas criaturas, obra en ellos el sentido de adopción y los hace clamar Abba Padre. Romanos 8.15. Cuando el Señor Jesús les da vida, les da voz y lengua y les dice, no estarás más sin palabras. Dios no tiene hijos sin palabras. Orar es una parte tan importante de su nueva naturaleza, así como lo es el llorar en un bebé. Ellos ven su necesidad de misericordia y gracia, sienten vacío y debilidad. No pueden hacer cosa distinta. Deben orar. He examinado cuidadosamente las vidas de los santos de Dios en la Biblia. No he podido encontrar una sola historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de alguien que no fuera un hombre de oración, y eso nos dice mucho. Lo encuentro registrado como una característica de los santos, quienes invocan por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, y que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Pedro 1.17. Primera de Corintios 1.2. Mientras que una característica de los impíos es que a Dios no invocan Salmos 14.4. He leído la vida de muchos cristianos eminentes que han estado en la tierra desde los tiempos bíblicos. Algunos de ellos eran ricos y otros pobres. Algunos fueron enseñados y algunos indoctos. Algunos de ellos eran episcopales y algunos eran cristianos de otras denominaciones. Algunos eran calvinistas y algunos eran arminianos. A algunos les gustaba usar liturgia, otros ninguna. Pero una cosa veo que todos tenían en común. Todos ellos han sido hombres de oración. He estudiado los informes de las sociedades misioneras en nuestros días. Veo con gozo que los hombres y mujeres perdidos reciben el Evangelio en diversas partes del mundo. Hay conversiones en África, en Nueva Zelanda, en la India, en China. Los convertidos son naturalmente diferentes unos a otros en todos los aspectos. Pero una cosa sorprendente es observar que en todas las estaciones misioneras, las personas convertidas siempre oran. Los que no oran. No niego que una persona puede orar sin corazón y sin sinceridad. No creo ni por un momento pretendo decir que el mero hecho de orar demuestra todo lo relacionado con su alma. Como en cualquier otro elemento de la religión, también en esto puede haber engaño e hipocresía. Pero esto digo, que no orar es una prueba clara de que un hombre no es todavía un verdadero cristiano. Él no está convencido realmente de sus pecados. Él no puede amar a Dios. No puede sentirse deudor de Cristo. No puede anhelar la santidad. No puede desear el cielo. Él aún no ha nacido de nuevo. Él aún no ha sido hecho una nueva criatura. Puede jactarse de confianza de la elección, la gracia, la fe, la esperanza y el conocimiento y engañar a la gente ignorante. Pero puedes estar seguro de que todo lo que dice es vano, si él no ora. Evidencia real. Y digo además, que de todas las evidencias de la verdadera obra del Espíritu, el hábito de la oración privada abundante es uno de los más satisfactorios que se puede nombrar. Un hombre puede predicar con falsas motivaciones. Un hombre puede escribir libros y dar buenos discursos, y parecer diligente en las buenas obras, y aún así ser un Judas Iscariote. Pero es raro que un hombre que va a su lugar de oración y derrama su alma delante de Dios en secreto, no sea sincero. El Señor mismo ha puesto su sello en la oración como la mejor prueba de una verdadera conversión. Cuando envió a Ananías a Saulo en Damasco, él no le dio otra prueba de su corazón regenerado que esto. He aquí, él ora. Hechos 9-11. Sé que muchas cosas pueden pasar por la mente de un hombre antes de ser llevado a orar. Puede tener muchas convicciones, deseos, anhelos, sentimientos, sentidos, intenciones, resoluciones, esperanzas y temores. Pero todas estas cosas son evidencias muy inciertas. Estas también se encuentran en las personas impías y a menudo llegan a nada. En más de un caso no es más duradera que la nube de la mañana y el rocío que se desvanece. Una oración verdadera, de corazón, que viene de un espíritu contrito y humillado, es más valiosa que todas estas cosas juntas. Yo sé que el Espíritu Santo, quien llama a los pecadores de sus malos caminos, en muchos casos los conduce muy lenta y gradualmente al conocimiento de Cristo. Sin embargo, el ojo humano sólo puede juzgar por lo que ve. No puedo llamar a nadie justificado hasta que él crea. No me atrevo a decir que nadie cree hasta que ora. No puedo entender una fe sin palabras. El primer acto de fe será hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? No lo puedo comprender. ¿Y cómo un hombre puede creer y no orar? Tampoco lo puedo comprender. No te sorprendas si escuchas a los ministros del Evangelio insistiendo mucho sobre la importancia de la oración. Este es el punto al que queremos llevarte. Queremos confirmar qué oras. Tus puntos de vista doctrinales pueden ser correctos. Tu amor por el protestantismo puede ser cálido e inconfundible. Pero aún así, esto puede no ser más que conocimiento intelectual y un espíritu dividido. Queremos saber si en realidad estás familiarizado con el trono de la gracia y si puedes hablar con Dios, así como hablar de Dios. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Entonces asegúrate de responder mi pregunta, que es de primera importancia. ¿Horas?